Siguiente palabra, debilidad. Saludando al licenciado Miguel Ángel Chalá, funcionario del Distrito de Educación 14D01, estamos observando una competencia entre estudiantes acá en el Coliseo 29 de Mayo. ¿De qué se trata, licenciado? Gracias por su presencia, en realidad nos da realce que ustedes asistan a estos eventos. Bueno, como Ministerio de Educación tienen el Plan Nacional de Aprender a Tiempo, que mediante los distritos de educación implementan el servicio. ¿De qué se trata el Plan Nacional de Aprender a Tiempo? Se trata de fortalecer cada institución, enfocándonos en cada falencia que tenga. Puede ser con los estudiantes, con la institución o con el grupo de docentes. En esta vez, como es de su conocimiento y a nivel nacional, prácticamente la provincia de Morona, Santiago, tiene un índice muy bajo en lo que es la lectoescritura. Entonces, con los compañeros que se llaman docentes, promotores, pedagógicos, que con ellos, mediante ellos, articulamos en todas las instituciones, 63 instituciones en este quimestre, en lo que es el Distrito 1401 Morona, o sea, el Cantón Morona, entre ellas están escuelas de miasal. Hemos fortalecido lo que es la lectoescritura. Y una de estas estrategias es hacer lo que usted puede ver hoy día, hacer lo que es el dictado y el deletreo. Y a través de la motivación. Si bien recordamos, en la escuelita, o en la universidad, o en el jardín, cuando nos motivan, decimos, niños, jóvenes, mañana vamos a ir a competir con otra escuela. Nos motiva, porque tenemos esa curiosidad de ver cómo es la otra escuela, cuántos niños hay, cómo son los niños, cómo piensan, qué hacen ellos, ¿no? A través de esa motivación, incentivamos en cada una de las escuelas que participen con esta intención de que aquí estén en la gran final de todo el Distrito Morona Educación para ver la primera final y los ganadores de dictado y deletreo con la finalidad de ir eliminando lo que es la lectoescritura. Que hay mucho, como le dije, es el índice más bajo en analfabetismo, en leer, en escribir, es un índice muy bajo. Entonces, mediante estas estrategias, estamos fortaleciendo en cada una de estas escuelas. ¿Cuántas escuelas o cuántas instituciones educativas están participando y qué lugares no más? Hemos optado, como usted mismo puede ver, es la primera competencia. En el Plan Nacional de Primer a Tiempo, en nuestro distrito, tenemos 63. Pero hemos optado por que participen 20. Como hacerlo por primera vez, para ver cómo lanzamos hasta la horita, hasta la fecha, nos está yendo súper bien. Esperamos mejorar y aumentar en el siguiente año lectivo, por lo menos aumente a todas las escuelas que cubrimos con los docentes. Son nueve docentes, siete escuelas cada uno tiene que visitar todos los días. Entonces, necesitamos también tiempo, ¿no? Entonces, esperamos cubrir la mayor parte de escuelas que podamos para el año lectivo que viene. Pero hoy, a la fecha de hoy, estamos con 20 participando el día de hoy. ¿Varias parroquias? Ajá, estamos de varias parroquias. Venimos desde Cucha Ensa, venimos desde el Nuevo de Octubre, venimos hacia Jimitono, Proaño, lo que es Sevilla, Don Bosco, el Centro de Macas también. Son grupos mixtos entre estudiantes como para que tengan esa experiencia, ¿no?, de competición, que pierdan ese nervio escénico con estudiantes que son de acá del centro, que a lo mejor son un poco más abiertos. Pero como usted pudo ver el día de hoy, una estudiante, a lo mejor no llegaba aún. El día de hoy, recibimos el premio nacional a una niña de la Escuela Domingo Comín, que es en la parte de Sevilla, Don Bosco, de Etnia Schuar. Ganó a nivel nacional creando tu cuento. Le entregó la coordinadora de la UNAEM. Y sí, como le comento, es una niña de Enya Schuar. Y ahí no existe. A través de esas competiciones eliminamos el medio escénico. Y todos son capaces, todos somos, en realidad, capaces de todo, de estar en la competición que sea con las personas que sean a nivel nacional, para llegar a lo que es el objetivo, tener un premio que sea representando a nuestro distrito, a nuestra escuela, a nuestra familia. Es los logros que para mí los niños lo van a llevar siempre. Un mensaje final. Como siempre, mi mensaje es, nunca es tarde para avanzar. Nunca es tarde para lograr un objetivo. Sin limitaciones. Siempre pongámonos la mentalidad y pensemos que nuestra meta sea llegar al cielo. Porque todo es posible. Y siempre algo enfocándonos a base de la motivación. Nosotros, como distrito de educación y como docentes, como les digo a mi equipo de trabajo, aparte de profesores y docentes, somos guías, somos velladores y somos amigos de los estudiantes. Si nosotros impartimos a través de la motivación a nuestros niños, por más singularidades que tenga cada uno de sus hogares, vamos a llegar muy lejos, como el día de hoy pudimos ver a una niña que a nivel nacional ganó el cuento. Crea tu cuento. A través de la motivación, compañeros docentes, todo podemos lograr. Necesita educación básica, Gonzalo Guías de Pineda. El premio de la edad, el ingeniero César Chacha, analista del distrito 14-01, Morona Educación. En segundo lugar, tenemos a Mélanie Alexandra Morcillo, primera de la unidad educativa Purísima de Matas. El premio local novedad, la reunión del departamento de cultura y deporte del cantón Morona. Un fuerte aplauso. Yerly Zuley González Sánchez es la ganadora de categoría del subvenienzo interior del ETO en la Escuela de Educación Básica Eloy Alvaro. Un fuerte aplauso. El premio local será el machista David Alvaro, vicerector de la unidad educativa fiscal profesional, Ocosco. Yisé Solimán Córdoba Carrera, de la Escuela de Educación Básica, Eloy Alvaro. La apreciación entrega de licenciada Rosa Chacón, promotora pedagógica del Plan Nacional A Primer Tiempo. En segundo lugar, tenemos a Eslindri Chacha, de la Universidad Educativa Pedro Vicente Manavaro. Va a entregar la apreciación del ingeniero Carlos Arteaga, promotor pedagógico del Plan Nacional A Primer Tiempo. La ganadora, de la ronda de diputados universitarios superiores, José Luis González, de la Universidad Educativa, Ángel Moreira Villanreal. El premio, lo va a entregar. La licenciada Nalda Marín, promotora pedagógica del Plan Nacional A Primer Tiempo. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. Videos. Encopyano. La licenciada Nalda Marín, Horna wählerte, la licenciada Nalda Marín. Marín, ں a la licenciada Nalda Marín, de la licenciada Nalda Marín. Gracias.